Hola amigos, ¿cómo están? Les traigo un nuevo tutorial. Espero que les guste. Es un osito y vamos a estar usando para los primeros pasos un one stroke y una lengua de gato para los primeros pasos, ¿ok? Y vamos a cargar nuestra lengua de gato agarrando los colores que están en la orilla, estos dos, para empezar con el diseño. Estoy cargando muy bien mi lengua de gato, asegurándome que tengo suficiente agua. ¿Ok? Ya agarré los colores. Ahora vamos a estar poniendo este diseño en esta parte de la cara, ¿ok? Espero que me puedan mirar porque aquí está un poco oscuro. Ahora sí, vamos a estar haciendo el primer paso en esta parte de aquí. Vamos a hacer un círculo, siempre con el color oscuro hacia afuera. Círculo así. Lo vamos a rellenar con la parte clara porque ese one stroke tenía claro y oscuro. Entonces con la parte clara le vamos a dar así. Vamos a agarrar un poquito más porque se nos secó. Un poquito más de pintura. Y vamos a jalar el... de aquí vamos a jalar hacia adentro una pincelada. Así. Y de aquí vamos a hacer lo mismo. Lo jalamos. Y rellenamos con la parte clara. En esta parte va a ir un rainbow, entonces se va a tener, se va como que se va a unir. Entonces no hay tanto problema aquí. Lo único que sí me interesa, por ejemplo aquí, es que se mire una mano. La mano va a estar como extendida hacia arriba. Y le vamos a hacer la mano así como que está así, con las manos abiertas. Entonces en este lado, otro lado, vamos a hacer lo mismo. Vamos a abrir las manos así. Vamos a hacerle también un poquito de luz y le vamos a hacer las orejitas también. Ahora vamos a hacerle una orejita aquí. Un segundo. Una orejita aquí. Y la otra orejita aquí. Así más o menos. Ahora voy a enjuagar poquito mi brocha y voy a agarrar tantito blanco en la misma brocha. Voy a checar que tengo blanco, pero no exageradamente. Aquí checo en mi mano para hacer un poquito de luz en la parte de aquí donde va a ir la nariz. Entonces aquí le voy a poner como un tipo círculo porque ahí va a ir la nariz. Y también con este blanco le voy a hacer un poquito de luz aquí adentro de las orejas. Un poquito aquí adentro de los bracitos y un poquito adentro de la pancita. Así nada más como que aquí allá. Y si miro que está muy fuerte el color, vengo y con la mano lo rapidito lo difumino. ¿Ok? Así más o menos. ¿Ven? Ahora voy a dejar esto un momento y voy a cargar ahora una esponja con este rainbow. Cualquier rainbow como este lo pueden usar. Este yo lo hice. Y me gusta como se mire. Entonces lo voy a usar. Voy a cargar la esponja. Ya les muestro un segundo. Es que como el cake está bien grande, pierdo como que el control, pero ahí está. ¿Ven? Voy a agarrar los colores. Ahora, en esta parte que está aquí, sin tocar el brazo, voy a esponjear el color. Así. A toquecitos, ¿verdad? Tap, tap, tap. Aquí nos vamos hacia abajo. Ahora con la parte de aquí, vamos a ponerle color también al ojo. Para que todo tenga color ahí. Como así. A toquecitos. Siempre que pinto a las personas, tengo, puedo hacer las cosas un poquito, no es que mejor, pero siento que me acomodo mejor que a cuando yo me pinto yo sola. Pero como quiera, me gusta practicar. Ahora con una brocha redonda, vamos a agarrar negro y vamos a estar, este, haciéndole los detalles de la cara, ¿ok? Recargándola. Yo tengo negro. El negro que uso yo es Strong Black de Globo. Y vamos a hacerle aquí la nariz. La nariz la vamos a hacer en esta parte de aquí. Vamos a hacerle un triángulo. Vamos a agarrar un poquito más de color. Y vamos a hacerle un flick hacia abajo. Y vamos a hacerle la sonrisa. Ahora vamos a delinear todo el osito. Vamos a hacerle, bueno, aquí le voy a hacer primero unos flicks para que tenga un flequito. Le hago aquí hacia los lados. Ahora cerramos en la parte de la oreja, la otra oreja. Seguimos delineando. El brazo. El otro lado. El brazo. Aquí vamos a hacerle. Y ahí el cuerpo. Ahora vamos a hacerle los ojos. Yo solamente voy a hacer dos bolitas negras. Y aquí voy a poner una. Y aquí voy a poner la otra. Asegurándome que el tamaño me gusta y la forma. Y le voy a hacer una cejita. Algo más o menos así. Ok. Ahora cambio para una igual redonda pero un poquito más gruesa. Porque ahora voy a hacer line work en la parte esta que está aquí. Ok. Y voy a agarrar el negro en lo mismo pero en una brocha más gruesa. Y vamos a poner, vamos a empezar a hacer el line work de aquí de la esquina hacia alrededor. Una línea ahí. Ahora otra lancer doble. Y ahora vamos a hacerle aquí unos swirls y unos tee tops. Aquí voy a agarrar una, la pincelada y la voy a jalar hacia arriba para cubrir esta parte de aquí. Ok. De aquí me vengo y la jalo. Y la voy a hacer doble. Ok. Y de aquí voy a hacerle un, uno, como un swirl para acá. y se lo voy a hacer doble. Ahora aquí hay un espacio y ahí le caben unas títulos para rellenar esa parte y no se mire vacía. Entonces aquí le voy a poner uno y dos. Dependiendo del espacio puedo hacerle más, puedo hacerle menos. Todo dependiendo cuánto espacio. Y aquí para este, hacer este igual aquí, le voy a hacer lo mismo. yéndome hacia adentro. Aquí. ¿Verdad? Uno, dos, le voy a poner unas cuatro. Ahora voy a hacerle unos puntitos negros con el mismo broche y todo. Asegurándome aquí voy a hacerle unos puntitos porque esa parte está vacía. A toquecitos. Siempre asegurándote que la pintura no esté goteando. Para ponerle, aquí también le voy a poner unos. Solamente como para balancear esa parte. ¿Ok? Ahora voy a agarrar un blanco y le vamos a hacer lucecitas aquí y allá. Especialmente dentro de los ojos. Este es blanco en una redonda. Estoy cargándolo un segundo porque tengo que activarlo. Entonces ya tengo blanco. Y vamos a ponerle aquí en los ojitos luz. Naricita también luz. con la parte de la detrás de la brocha. Vengo y le difumo un lo difimo. Lo dif... I blend it. Así. Y ahora vamos a hacerle lucecitas aquí y allá. Ahí. Tal vez aquí en el brazo. Aquí. En las orejitas aquí. Mejor en el pelito ahí. Y con unos toquecitos nada más para que no se mide la luz tan fuerte. Ah. Le quiero poner unas chapitas también. Te voy a poner con este. Le vamos a poner unas chapitas en la parte de de adentro. Voy a usar una brocha. Esta es como de make up. Nada más para irme a toquecitos. Aquí le doy un un toquecito. Para que se mire bien chapiadito. Y se mire más bonito. No sé por qué. Por eso siento que le has le agrega algo. Lo extra por aquí se lo pongo. Estoy queriendo arrancar una serie de diseños de Valentín. Pero aquí nada más quise quedarme como con el concepto así. Ustedes pueden hacerle corazoncitos. Pueden ponerle glitter. Pueden hacer las líneas en color blanco. Pueden hacer más títulos menos títulos. Voy a difuminar algo que estoy mirando que hice de la pincelada aquí. Voy a difuminar esto porque siento que se quedó el colorcito muy fuerte. Ahí está. Es que en la cámara se nota. Pero bueno, en persona no se nota tanto y no nos deberíamos de preocupar tanto por esas pequeñas imperfecciones porque al final la gente se lleva más tu personalidad. Creo que en los eventos cuenta mucho el talento pero también somos entretenedores y tenemos que tener también una buena actitud y la gente a veces no se fija tanto en eso en que la pintura sea perfecta sino en que tú tengas una bonita actitud con los clientes en los eventos. Y bueno, nada más quería hacer el tutorial para ustedes. Antes de hacerlo hubo varias fallas aquí en la casa pero al final lo logré y nos arrancamos el 2024 con el primer diseño. Felices y acuérdense que estoy subiendo los martes y los miércoles un diseño aquí en mi canal de YouTube pero también tengo TikTok e Instagram estoy como Texas Fun Face Painting búsquenme allá y también si vive en Houston soy una pintar pintarita local aquí en Houston y si necesitas un face painter aquí en Houston por favor déjame saber me gustaría ayudarte me pueden contactar y búsquenme en todas las redes sociales por lo pronto ese es el diseño me van a hacer para que lo vean muchas gracias amigo amigos cuídense adiós que lo vean